¡Suscríbete! La llamada y al llegar al sitio confirmaron el accidente, la policía municipal encontraron el cuerpo del conductor sin signos vitales. Foto, el debate el titular de la Corporación Teniente José Benjamín Ramírez Moreno, comentó que los agentes se trasladaron al lugar, pero lamentablemente le informaron que el sexagenario no tenía signos vitales. Más tarde el cuerpo fue recogido y traslado a una funeraria en Los Mochis, en esta nota. Camino peligroso curva vecino de Toix Cuatrimoto Ernesto.